¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas que tenemos en mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas que tenemos en mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas que tenemos en mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas que tenemos en mi vida? ¿Cuál es el objetivo de mantener una balanza? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? ¿Cuál es el objetivo de mantener un tipo de balanza en diferentes áreas? y podemos sentir de cierta manera que el efecto de cambio porta a un estado emocional, a un pensamiento, a un sentir hasta un cuerpo. Entonces, se trata de un tipo de desbalanza. Ahora, vamos a pedir área, y vamos a ponerlo en la parte de abajo, porque ahora vamos a saber que la área es la que tengo que traje para crear mi balanza. Ahora vamos a saber que la área es la que tiene una vida que está importante, vamos a ver ahora, que es lo que deseo de esa que no. Si lo deseo está, por ejemplo, en la área de cuido para mi mes, o en la área de cuido para mi mes, en combinación con la mayor, en mi caso, por ejemplo, la mamá, si lo que dice, ok, me requiere un buen ejemplo para mi yo, en el sentido de cómo está manteniendo mi cuerpo, cómo está cuidando mi mes y cómo está saludable. Ahora vamos a ver ahora en la área de cuido para mi mes, mi también, por ejemplo, está más saludable, pasó mi que había un buen día largo, y mi que había por ronga, y pasa dos y con mi yo no sin problema. Ahora vamos a pensar en un plan, que también vamos a traer la meta, y la meta grande está saludable. Ahora vamos a pensar en la meta de cuido, como está llegando, es la meta grande. Y para que esto no, es como que te voy a tomar tiempo, es como que te voy a tomar tiempo para mi por, haya un balanza de ensayos. Voy a poner en la meta, por ejemplo, me voy a comer todo el día dos frutas. Todo el día me voy a comer un comida grande y saludable, exactamente en verduras, un pie de gallina, un poco de arroz, un poco de batata. Entonces voy a comprar un cubo. Y ahora vamos a traer la parte de esta mayor, y dar un buen ejemplo, y vamos a traer la conectada con el boyu. Y ahora vamos a combinar diferentes metas con otras. Vamos a traer las compras con nosotros, vamos a traer el menú con nosotros, que nos vamos a comer mañana, para que también estamos bien y vamos a dar un buen ejemplo, y vamos a traer el buen ejemplo de cómo podemos comer o está saludable. Vamos a traer también con este ejercicio. Vamos a traer, por ejemplo, un viaje para el día, y vamos a traer el ejercicio por lo menos 30 minutos. Y ahora vamos a traer el ejercicio para combinar tan mayor con lo que está saludable. Por ejemplo, vamos a traer el ejercicio cada dos días, por ejemplo, un ejercicio como una. Vamos a involucrar un poco en el proceso de crear una balanza entre el cuidado propio, lo que está saludable y otra área de la vida. Y ahora vamos a traer el ejercicio. Así no, vamos a traer el ejercicio. Así no, vamos a traer el ejercicio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!